Hoy te estaré hablando de top 3 bacterias mortales para el ser humano. Antes de comenzar sobre lo que nos hacen estas bacterias, hablaré sobre algunas de sus características para conocer un poco sobre ellas, poco pero relevante, como sus funciones, morfología, metabolismo, entre otras. Bueno, para empezar tenemos a la Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria gran positiva con forma volada que mantiene en parejas y en cadenas cortas. Son fermentadores de carbohidratos, por lo tanto su metabolismo va a depender de carbohidratos. Son anaerobios facultativos y te preguntarás, ¿What the fuck es anaerobio facultativo? Pues bien, haya presencia de oxígeno no siempre tendrá energía. Bueno, también hay que aclarar que tiene cápsula, cosa que las hace más agresivas, más resistente para nuestro sistema inmune, puesto que esta cápsula que mencioné es algo que las bacterias tienen como cubierta protectora para resistirse a la phagocytosis, que también la usan como depósito de alimento y eliminar ciertas sustancias de desecho. Pero bueno, volviendo al tema. La Streptococcus pneumoniae causa una enfermedad conocida como infección neumocóxica o neumonía, que esta se contagia más que todo en niños y ancianos, porque tienen un sistema inmune menos desarrollado, se instalan en los pulmones, oídos y meningues, causando neumonía, sinusitis y meningitis. Desafortunadamente el humano es el único hospedador, no es como otros microorganismos, como por ejemplo el Toxoplasma gondii que usa el gato. Dentro de su cápsula se encuentran las proteínas de superficie, que son capaces de destruir los glóbulos rojos y las células epiteliales, y no solo esta proteína, también contiene una sustancia en su cápsula llamada neumolicina, que también destruye los glóbulos rojos. Tiene una adherencia en su pared celular que hace que no se despegue fácil, y tiene proteasas que hidroliza e inhibe las inmunoglobulinas, es decir, que daña esas proteínas que fabrican nuestro sistema inmune, en el caso de que se vuelva a contraer este microorganismo, poder identificar y destruir más fácil, pero en el caso de la Streptococcus pneumoniae, destruye las inmunoglobulinas y no las vuelven a reconocer, haciendo que la Streptococcus sea siempre un incógnito. Y te preguntarás, ok, pero ¿por qué nos da gripa o por qué nos da esas afecciones en el sistema respiratorio? Pues bueno, simple, la bacteria establece una íntima interacción con el moco del tracto respiratorio y se adhieren las células epiteliales, y como resultado produce un daño en los hilios. Que los hilios son esos pelillos que hay en los epitelios del tracto respiratorio, que sirven como mecanismo de defensa propulsando moco. En el número 2 tenemos a la Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que no tiene extinción de gram, por lo tanto no se va a pintar opuesto a que no es ni gram positiva ni gram negativa, por lo tanto esta técnica diagnóstica para esta bacteria carece de importancia. Esa anaerobia estricta, esto quiere decir que sí o sí necesita oxígeno para poder sobrevivir y hacer de las suyas. Aunque esta bacteria puede dejar en estado de latencia a las personas que la contraen, no hay simbiosis, y era obvio, y te preguntarás, ¿por qué? A ver, la simbiosis es la relación, asociación o interacción de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente. Un ejemplo súper claro son las abejas y las plantas. Una abeja traslada polen de una flor a otra fecundando la planta y la abeja satisfaciendo sus necesidades. Y ese sería el término de simbiosis, pero hay más tipos. Pues bueno, hasta bacterias no las necesitamos en el organismo. Bueno, la Mycobacterium tuberculosis se puede transmitir de diversas maneras, como vía respiratoria, secreciones infectadas, contacto estrecho con una persona infectada. La Mycobacterium tuberculosis no forma asporas, eso quiere decir que no puede sobrevivir al medio externo. La enfermedad que causa esta bacteria es la tuberculosis, enfermedad a la que no se le ha encontrado una cura exacta, más bien es un tratamiento que mantiene viva a la persona, y dirás, ok, pero exactamente porque no se le ha encontrado una cura precisa. Y bueno, es porque anatómicamente la bacteria tiene una pared microbiana rica en ácidos grasos, haciendo que sea resistente a los antibióticos. Y desafortunadamente, y como cosa rara, el humano es el único hospedador para esta bacteria. Esto va a depender de nuestra respuesta inmune, pero este puede atacar en un solo lugar o varios. Y a los órganos que afecta son Las vías respiratorias, los ojos, la piel, el sistema nervioso central, el sistema digestivo y el sistema urinario, entre otras. Esta bacteria carece de toxinas, y te preguntarás, si la bacteria carece de toxinas, entonces ¿por qué nos afecta? Y bien, la bacteria no es la que nos hace daño, sino la respuesta de nuestras defensas en el sistema inmune, pero no llamemos inocente del todo a la bacteria. Los alveolos, órganos que se encuentran en los pulmones, cuando hay una mayor cantidad de TB, que es una abreviatura para la tuberculosis, al haber una mayor cantidad en el alveolo, lo que sucede es que se va a irritar, se va a inflamar, y al haber tantos, no dejarán permitir el intercambio de gases. De CO2 a O2. Los macrófagos, al darse cuenta de que el alveolo está a punto de colapsar, el macrófago lofagocita, se lo come pocas palabras. Pero el TB seguirá vivo, pero no quedará ahí en el macrófago por el resto de su vida. No. El TB es inteligente y tiene unos genes que le ayudan a la protección y a la proliferación celular, que al dividirse varias veces, el macrófago explota, peta, hace boom. Y otros TB quedarán rondando en el organismo. Y como mencioné antes, los antibióticos no funcionan mucho contra este microorganismo, porque tiene muchos ácidos grasos, teniendo una gran permeabilidad, haciendo que sea resistente a los antibióticos. Su forma de contagio va a depender de ciertos factores, como por ejemplo la nutrición, la inmunidad, la edad, entre otros factores. Mycobacterium leprae. Más conocida por causar la enfermedad llamada lepra, que es perteneciente a la familia Mycobacteria C.A.E., lo mismo que la tuberculosis. Etimológicamente se le dice Mycobacteria C.A.E. no es por ser la combinación entre un hongo y una bacteria, es porque tienen un componente en su pared celular que es el ácido mycólico, abundante en esta familia de bacterias y otros componentes lipídicos. Como cualquier miembro de su familia, Mycobacteria C.A.E. es aerobio, es decir, necesita el oxígeno para poder metabolizar y hacer de las suyas. Es un microorganismo invasor, este llega de fuera para acabar con nosotros, como era de esperarse no hay simbiosis, porque no necesitamos de la Mycobacterium leprae enzima, incluso somos portadores asintomáticos y no libera esporas, lo cual hace que no sobreviva al ambiente externo y no es móvil, pero no le impide invadir tejidos y no es encapsulado como la Streptococcus pneumoniae, pero aún así gracias a su componente de ácido micólico tiene una gran resistencia a la respuesta inmune y una gran resistencia a los antibióticos de uso común. Sus vías de transmisión son por piel lesionada, vía respiratoria, convivencia cercana con infectados, pero los únicos hospedadores son el armadillo y el humano. Su periodo de incubación una vez que la lepra ha llegado suele ser bastante largo, de 3 a 5 años desde que la bacteria llegó a ti hasta que comience la manifestación de los síntomas. Y los lugares que afecta son la piel, la vía respiratoria superior y los nervios sensitivos, que es donde se derivan principalmente los síntomas característicos de una persona con lepra. Y como mencionamos antes, a pesar de no formar esporas, puede durar meses en tierra húmeda y ambientes cálidos. Lo que la hace característica a esta bacteria es su pared celular, específicamente porque tiene peptidoclicanos y lípidos como el ácido micólico, que al tener una mayor cantidad de ésta la hace resistente a los antibióticos. Para diagnosticar este microorganismo se hace en diferentes maneras, no se hace comúnmente con un cultivo de microbios y ya, pues con este no. Con este se tienen que hacer biopsias para ver si hay muchos vacilos de Mycobacterium leprae, o una alternativa que no se hace por obvias razones, es por inoculación de armaditos de nueve bandas o roedores. Aunque el Mycobacterium leprae carezca de toxinas, no significa que haga daño. Este hace una invasión intracelular. Es decir, necesita estar dentro del citoplasma de la célula para multiplicarse, que la célula explote, haciendo así en la célula de los tejidos como los nervios sensitivos, la piel y la mucosa respiratoria superior. Y lo hace porque tiene un glucolípido fenólico 1, que ayuda a adherirse a las células y poder introducirse a su interior y hacer daños a la salud. Pero bueno, faltó contar varias cosas, pero no quería tampoco que el video dure mucho tiempo. Si quieren conocer un poco más sobre estos temas de microbiología y conocer más sobre estos microorganismos, si quieren saber más sobre la lepra, la neumonía o la tuberculosis, u otros seres como los virus, parásitos, viroides o priones, si te interesan más estos temas de biología, suscríbete a este canal que subo contenido sobre divulgación científica y temas interesantes. ¡Gracias!